Nuestra siguiente lucha, mano a mano, una caída con límite de 15 minutos. El profesor Pequeño Jacky contra el muñeco de alambre, la reparición del buen Shaggy. Vamos a ver qué arma porta el profesor Pequeño Jacky ante un Shaggy que ya tenía rato que no lo veíamos por acá. No tiene mucho que tuvo una lesión ante los pesadísimos payasos del mal también. Y bueno, ya está por acá de nuevo en casa, en la Arena Coliseo 23 de junio. Vamos a ver cómo levanta un profesor de buen nivel, de gran nivel diría yo. Es donde aquí jóvenes como Shaggy es donde deben de probarse y deben de dar toda su capacidad. Esa guardia, esa guardia de Shaggy. Vamos a ver, y tenemos entre terceros sobre la superficie, el referee, el 18. Que la verdad desconozco por qué se llama así, pero bueno. Igual a ver si en la primera oportunidad le preguntamos rapidito. Ya nada más, qué clase del profesor Pequeño Jacky. Una cruceta a las piernas combinado con palanca y es rechazado por Shaggy. Shaggy otra vez, viene al profesor en una cruceta. Y vean, a modo destaca y con palanca al brazo. Y toma toque de espaldas con una cruceta incluida. Vemos a Shaggy que ya se anda cayendo y no de hambre el Shaggy. Vean nada más, la calidad del profesor. Doble palanca y castigo al cuello. Y nada más, qué castigo tan variado le pone el profesor Jacky. Como recula Shaggy ahí. Un castigo, una torsión a la pierna. Y bueno, la señora ahí dice que lo siga. Y vean nada más. Un castigo a modo de palanca al profesor Jacky. Shaggy aprovecha y sube sobre el profesor Jacky. Y vean nada más, qué castigo. El profe sabe también revirar. La experiencia es lo que lo avala el profesor. Y casi el profesor se andaba pegando la cuerda, pero alcanza a revirar. Vamos a ver qué ofrece el profesor Jacky. Vean nada más. Castigo a los brazos, a las piernas, a modo de palanca y deja que todo su peso. Vean ahí el apoyo al muñeco de alambre. Vamos a ver a Shaggy, qué evoluciona. Se rinde, gana el profesor pequeño Jacky. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!